Hola Teresa, esto es espectacular, esto es precioso. He traído a los cobanos. Aquí es donde vienen las ballenas formadas a reproducirse o a farearse. Vamos a ver ballenas. Aquí está mi amigo José. Hola José, ¿qué te dedicas? A ver, Teter, ¿qué dirá? José, aquí te dedicas sobre un investigador independiente y un profesional de museo. En ese momento estoy haciendo el primer catálogo de ponte de identificación de la ballena global. ¿Crees que tendremos suerte que veremos ballenas? Ok, sí, esos animales son más impenientes que nosotros en el momento en que le damos el motor. Él va a saber, ok, ahí viene sabor, ahí viene visitado desde España, ha cruzado el charco, entonces tenemos que salir. ¿Por qué no entramos, José? Sí, entonces... ¡Estoy súper emocionada! Vamos a ver ballenas. Estamos entrando en el Pacífico. El océano Pacífico no es para navegarlo, para... Pues el nombre no lo hacemos. Está, está, está. Está, está. ¿Cuál es la temperatura del agua en el Pacífico? ¿Cuál va todo el año entre los 36, 29, 30 grados? Mira, son las lunes, ¿eh? Los tenemos aquí en la... ¡Ay! No sabía que saldaban tanto. ¡Ah! Y hemos dado la tortuga más grande que ves. ¡Ay, qué emoción! El tipo de tortuga es golfina. ¿Cuántos años puede vivir esta tortuga? ¿Cuántos años puede vivir esta tortuga? Y las tortugas cuando van a reproducirse en la playa en la que nacieron. ¡Ay, se fue! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ahí está! ¡Fíjate, fíjate, fíjate! ¡Ahhh! ¡No me lo puedo creer! 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 Y si la venga a mil de 15 metros, la venga a pecarlo, puede pasar a medir 5 metros. Y aquí viene el nombre, la venga a probar. ¡Mira, recuerda! Es un espectáculo de la naturaleza que estamos viviendo, y con eso ya va a pasar a la cierra, y viene a apariarse aquí a observar, a apariarse, a tener sus pies a dar a los, porque si el ballenato no se en estos momentos allá, en que por otro lado, se va a morir de poter, y entonces una planta ya no suficientemente gruesa, para supongar la temperatura exterior, su periodo de estación en de 11-11-12, haciéndome el 36% de su vida pasada en el año. ¿Cuánto viven las ballenas? La hebra puede alcanzar una noche de hasta 16 metros, y pesada en 45 minutos. La madre está capacitada para permanecer sin alimentarse hasta 5 meses. El ballenato se alimenta de leche materna por 12 meses, nunca se despega de ella, pues consumo es de más o menos 500 litros diarios. 500 litros de leche. El ballenato se alimenta de leche materna por 12 meses, 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 se alimenta de leche materna por Gracias por ver el video.